Pues en este tipo de tragedias la solidaridad nacional y regional es infinita. El país busca la manera de colaborar para sacar adelante a los damnificados. Los manizaleños se han unido hoy por una sola causa, ayudar. Es una ciudad volcada en toda su envergadura asistiendo a los damnificados. Todo el mundo solidariamente, los jóvenes, la iglesia, los estudiantes de las universidades, los líderes de la barra holocausto de Once Caldas trabajando, los soldados, los policías. Gracias a Dios sobra la comida, a veces hasta pasan con ayudas y todo el mundo ya está llenito de todo lo que dan. Yo le doy gracias a Dios y a las personas que nos han colaborado. Ropa, comida y alojamiento son tan solo algunas de las ayudas que llegan a los lugares más afectados. Más de 400 personas hemos recibido la ayuda del gobierno y de las personas solidarias de la ciudad de Manizales. Ya se dio la ayuda que necesitaba la gente, ya se vino, ya se colaboró con la entrega. Pues ahí tienen el pancito y el apoyo de la gente ha sido impresionante. Estudiantes de últimos semestres de medicina y médicos se han distribuido voluntariamente por todos los albergues para brindar atención en salud a los damnificados. Es voluntario, todos los estudiantes estamos divididos en diferentes albergues, somos más o menos 150 estudiantes. Nosotros desde la parte de la universidad traemos algunas bases para iniciar los tratamientos. Madres cabezas de hogar con pala en mano se dedican desde tempranas horas a limpiar las calles que quedaron marcadas por la tragedia. Entonces ellas vinieron a apoyar como la limpieza de las vías por el hecho del acceso para la gente, para los vehículos. Las autoridades no se quedan atrás, cientos de policías se encargan de vigilar las 24 horas del día las casas que fueron evacuadas. De Villamaría son aproximadamente 25 puntos que tenemos cubiertos con 600 hombres y mujeres que están desplegados en todos estos lugares. En Manizales la solidaridad de sus habitantes le da aliento de vida a más de 2.400 personas damnificadas.